cómo abrir una empresa en texas soy cándida gil y sean bienvenidos una vez más a mi canal como ven el fondo cambio tengo nueva oficina me mudé de houston a austin si me sigues por mi cuenta de instagram lo debes de saber porque por allí les conté cuando me mudé y bueno pronto les voy a hacer un videíto relacionado a esto pero bueno por eso es que no tenemos ahora background tengo que decorar aún estoy en eso pues todavía estoy desempacado sin embargo como siempre bienvenidos a mi canal hace un tiempo les publiqué un vídeo de cómo registrar una empresa en texas pero con esto de la pandemia que ahora todo se hace más en línea que presencial puedes hacer todo el registro en línea entonces este vídeo es para explicarles cómo hacer la reserva de nombre cómo hacer el registro de la bien sea el lc o corporación y luego cómo ir a la página cómo sacar cómo tramitar el y ahí en un número e inc es como decir el número de seguro social de la empresa o el número de risk de la empresa que se hace a través de la página del IRS y luego cómo ir a sacar el permiso de venta dentro del estado de texas si tú no eres del estado de texas sino que estás en florida luego de que explique todo lo que relacionado con texas voy a explicarles cómo sería en el estado de florida sin ahondar mucho porque tendría que pagar fees y todo eso pero les voy a explicar básicamente cómo se hace allí y para otros estados pues es bastante similar el procedimiento vamos a comenzar con los tipos de compañías que puedes registrar en texas básicamente a nivel país cada estado tienen como saben sus propias normas no pero a nivel país tú puedes comenzar con una dv o un sol propietario dv y digamos que es como se le dice en texas que es tu social como una firma personal digamos es como tu social pero para tú no decir tu nombre y tu número de social tú dices doing business as dv a doing business as es como haciendo negocios como no así fue como yo inicialmente comencé a trabajar entonces tú registras un nombre pero ese nombre está alineado a tu número de seguro social para qué haces esto para no poner tu nombre en todos lados sino el nombre de tu compañía no es como que tú es compañía se llama así pero eres tú quien está haciendo el negocio esto no tiene accionistas no es sólo tú luego cuando tú tienes registrado ese dv a y tú vas y solicitas un y ahí en un nombre al ir es de esta manera tú no tienes que estar poniendo tu número de seguro social en todos lados sino que pones el número de y ahí en cualquier solicitud que vayas a hacer puesto por el nombre de tu dv y tu número eso sí tu número de y ahí en pero esto es bien sencillito de realizar esto tienes que ir a la corte con tu permiso de trabajo y tu número de seguro social o número de haitín si no tienes social y registrar tu dv eso es rapidito cuesta 16 dólares es bien sencillo o sea es llegar con estos documentos te van a preguntar cómo quieres que se llame tú dices no sé cambia el puntocom y te lo registra y ya tú tienes tu dv operando como te digo con esto luego de que la registra baja la página de la red sacas tú y ahí en que el procedimiento si es similar a cómo se hace con las empresas si lo necesitas hacer más adelante en este vídeo lo voy a explicar pero ya con eso puedes ir al banco y abrir una cuenta bancaria luego del y ahí puedes ir al banco abrir una cuenta bancaria al nombre de la empresa o la dv que acabas de registrar por lo que esto es bastante sencillo por eso no te voy a hacer todo un vídeo por esto si tú quieres registrar es una dv pues anda la corte y lo registra sencillito permiso de trabajo social y 16 dólares cuando yo lo hice costa 16 dólares supongo que debe estar igual o un poquito más pero es bien económico este proceso luego tenemos lo que es la llc la llc es algo es como una compañía no llega a ser corporación es una empresa ésta tiene miembros las llc no tienen accionistas tienen miembros y puedes tener puede ser sólo tú o puedes tener varios miembros no y entonces estos varios miembros se dividen en porcentajes de en porcentaje o sea no es que tiene tantas acciones el otro tiene tantas acciones porque la llc no hay acciones hay es miembro y cada miembro pues tiene un porcentaje de participación en la empresa como te digo puede ser sólo tú puedes ser tú con tu cónyuge puede ser tú con tu socio pero una llc esta llc ya vamos a ver el procedimiento que les voy a decir para reservar nombre y registrar todo esto va a ser el que les voy a explicar a continuación también tenemos las corporaciones que las corporaciones si tienen accionistas puede ser también sólo tú o puede ser varias personas pueden haber empresas extranjeras allí o extranjeros en estas corporaciones tenemos accionistas y ellas tienen unas ventajas tributarias que tú puedes tener la corporación sea o la corporación es las corporaciones estos están reservados para residentes y ciudadanos americanos personas bajo condiciones de asilo o sólo con permiso de trabajo no pueden registrar una corporación se o es hay personas que las tienen porque se las registran y porque no les no les piden este documento como requisito pero no deberían hacerlo bajo revisión bajo inspección es que van a anotar mira tú no debiste haber abierto una corporación si la tienes pues bien te la abrieron pero si la vas a registrar y lo que tienes es permiso de trabajo porque esté a solicitante de asilo o por tu estatus migratorio pues tienes que irte la llc ya que para la corporación sea sea ese tiene que ser residente permanente o ciudadano americano cuál es la ventaja de las corporaciones las corporaciones hay muchos gastos que puedes llevar allí por supuesto siempre tenga el nombre de la corporación puedes llevar esta la corporación se tiene lo que llamamos una doble tributación porque tú pagas los impuestos a través de la corporación y luego la ganancia que te quedan la pasas a los accionistas la divide entre los accionistas y que va a sus impuestos y entonces allí tienes que también declarar impuestos por esto a diferencia de la corporación ese que la corporación ese tan sencillo como que hay una ganancia digamos de 10 mil dólares y esos 10 mil dólares se divide a los accionistas antes de pagar impuestos y entonces son los accionistas quienes pagan los impuestos por esto porque es una ventaja porque no tienes que pagar impuestos como corporación sino como accionistas y sabemos que muchas veces como accionistas tenemos hijos y podemos disminuir disminuir este monto a pagar como corporación se pagas primero como la corporación luego va a tus impuestos a los impuestos los accionistas se paga nuevamente impuestos pero entonces tú dirás bueno entonces para qué existe la corporación se prefiero una corporación ese porque hay ciertas ventajas tributarias en la corporación se que no hay en la corporación es entonces si no sabes cuál abrir yo te recomiendo que consultes con un contador que le expliques tu perspectiva a futuro de tu empresa y también la el panorama personal tuyo y de tus socios para que te indique cuál es la mejor opción para ti si una corporación se o una corporación es tú puedes iniciar con una corporación se y luego con él luego cambiar una s no necesariamente tienes que mantenerte por siempre una corporación ese o cuando yo abrí tengo que ser de una vez una corporación se tú puedes abrir tu corporación se y luego cambiar a una vez pero bueno ya estos son temas que tú discutes con tu contador que te dé cuál es la mejor estrategia a seguir para tu negocio entonces te voy a explicar en el computador cómo se hace el registro de la empresa pero antes de ir al computador quiero recordarte por favor que te suscribas al canal comparte dale like si te gusta este vídeo compártelo con otras personas que puedan estar necesitando la información y así me ayudas a hacer crecer el canal y esta información le llega a más y más personas porque realmente es bien sencillo uno mismo registrar su compras corporación de todas formas si tú necesitas que alguien te haga el procedimiento por ti porque no lo quieres hacer tú no lo puedes hacer tú tu tiempo está bastante limitado puedes escribirme a mi correo candida.gila.gmail.com y por allí pues yo te envío los honorarios y cuál es el servicio como el servicio que yo presto para el registro de la corporación de la LLC o de la empresa que tú quieras registrar entonces vamos al computador aquí estamos en la página del estado de la secretaría de texas esta es la dirección la dirección se las voy a dejar en la descripción del vídeo no entonces aquí vas a encontrar muchísima información del estado de texas pero lo que nos interesa pues es el registro no entonces aquí tienes este enlace o también tienes puedes irte por aquí aquí hay mucha información que tú puedes ir registrando verlo creo que esta página también si mira también la tienes en español sólo que pues no tan bonita y organizadita no pero también puedes ver muchas cosas en español entonces vámonos aquí a este detalle aquí también aquí puedes ver también aquí vas a encontrar mucha información si deberías leerla no si eres nuevo en esto deberías leerla para que sepa la información que te están presentando aquí entonces le damos a entrar al sitio y aquí si es primera vez que tú estás entrando a esta página tienes que decirle crear mi cuenta no porque aquí no es que tú crees un usuario sino que tú tienes que hacer un registro para crear tu cuenta y una vez que la creas ellos te van a mandar como un número de usuario al correo electrónico que tú seleccionaste entonces vamos a ver que dice si tú no tienes una cuenta entonces puedes solicitarla aquí aquí tú vas a colocar el nombre de la empresa o tu nombre pues en este caso si estamos registrando nuestra empresa pues vamos a colocar aquí nuestro nombre porque aún no ha registrado ninguna empresa una vez que colocaste es tu nombre tus datos y le diste a continuar te va a salir esta pantalla en donde tienes que colocar tu dirección tu número de teléfono tu correo electrónico muy importante porque el correo electrónico es donde te va a llegar el usuario que ellos van a crear y el password que vas a crear esto anótalo no lo pierdas ya que por el usuario que te van a dar ello y vas a crear la para el password con eso es el que tú vas a entrar no con tu correo electrónico sino con el usuario que ellos te van a enviar a tu correo luego ellos te piden una información de pago ahí no te van a cargar nada la información de pago que éste piden es porque cada vez que tú haces una revisión de nombre pues te va a cobrar un dólar y cuando ya tú pides la reserva de nombre te va a costar 40 dólares la reserva de nombre no la empresa la reserva de nombre porque lo primero que tenemos que hacer es reservar muchas veces la gente hace el proceso completo no manda la reserva de nombre junto con la solicitud de apertura de empresa pero si el nombre no está disponible entonces usted va a demorar el proceso entonces lo ideal es que tú primero hagas tu reserva de nombres pero estudia que eso demora unos 34 días en que te respondan si está disponible o no y luego entonces tú vayas a lo que es a registrar la empresa entonces aquí en el momento apriando la cuenta colocando aquí los datos de tu tarjeta de crédito ahí no te van a cobrar nada de hecho cada vez que tú ingresas a la cuenta te piden los datos de la tarjeta de crédito es un fastidio pero bueno hay que hacerlo entonces aquí coloca los datos de tu tarjeta de crédito y pues tus datos de aquí abajo ya están cargados previamente porque los acabas de colocar entonces aquí ya tú le das a aceptar y con el aceptar ya tienes que esperar es que ellos te envíen a tu correo electrónico tu número de usuario eso te llega ellos dicen que máximo una hora pero te llega realmente rápido luego del rato que tienes que esperar te va a llegar un correo como éste en donde aquí te dicen el número de usuario y con eso entonces y la clave que tú creaste es que vas a ingresar a la cuenta que acabas de hacer esta página que es el login te voy a dejar también el enlace en la descripción del vídeo colocas aquí el usuario que creaste el usuario que te enviaron y la clave que tú creaste cuando hiciste el registro por eso te digo que es muy importante que la nota si no tienes que olvidar mi password igual una vez que estás logueado fíjate que te vuelve a pedir la información de tu tarjeta de crédito entonces bueno ahí le damos continuar y entonces aquí otra vez el número de la tarjeta de crédito luego de que ya cargaste toda la otra vez nuevamente la información de la tarjeta de crédito entonces te dice que aquí te da una información que bueno deberías de leerla y entonces te vas a business organization entonces aquí te dice si quieres buscar disponibilidad de nombre o si quieres reservar el nombre aquí o sea si quieres reservar el nombre aquí te dice qué es lo que tú quieras se ve que te dice todos los tipos de empresas que hay y yo les explique por los más comunes pero tipo de empresas hay muchísimos entonces digamos aquí tú puedes ir directamente a buscar disponibilidad de nombre o puedes aquí a decirle aplicación for name reservation y hacen la búsqueda no tú dices aplicación para for name reservation continuar y aquí si tú pones el nombre y le dices continuar ya estás haciendo la reserva de nombre porque se supone que ya buscaba pero si no sabes si el nombre que tú quieres colocar está disponible tú le dices name abajo ok vamos a colocar el nombre y luego de que colocas el nombre le dice ver si está disponible digamos que que vamos a colocar e los perros de mi cuadra porque todos los días pasa un señor por aquí al frente paseando un perrito entonces digamos que vamos a poner mis negocios exitosos y le decimos buscar disponibilidad de nombre cuando tú le das allí te dice cuáles hay nombres parecidos y te dice qué tipo de empresa de no y si está en uso entonces tú ves aquí mira no hay ninguno disponible entonces este efecto de sentía de nombre mis negocios exitosos no hay nada parecido entonces vuelves a retornar cada vez que tú hace una revisión te cobra un dólar por cada revisión ya vimos que no existe ya me cobraron un dólar entonces decimos continuar ok entonces aquí colocamos el aplicante quien es que está aplicando entonces volvemos a poner nuestros datos nuestra dirección y le decimos continuar fíjate aquí te dice que subas la carta de consentimiento pero más bajo te dice que no es requerimiento incluir una carta de esta carta para una reserva de nombre es opcional para ser usado si 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 hay un nombre similar que tú hayas visto que existe no pero como no es nuestro caso entonces le decimos continuar luego aquí pues es la firma no del aplicante o de la gente o del abogado del aplicante entonces aquí ponemos tu nombre o si lo estás haciendo por alguien más pues tú como gente y aquí entonces donde yo estoy solicitando la reserva de nombre si yo le digo submit aquí me va a cobrar los 40 dólares en donde yo solicito la reserva de nombre no porque asume ya dijimos que estaba disponible este si tú dices no mira como que ese nombre no entonces tú le dices editar y lo cambia pero esto es ya tu reserva de nombre una vez que ya tú le dices submit que ya tú enviaste esa reserva de nombre tienes que esperarte unos días ellos tardan alrededor de mira lo más que yo he visto que se demoran es una semana en responderte mira su reserva de nombre está listo o no mira hay nombres parecidos y no me parece que ese otro entonces no te cobran los 40 si ellos no te aceptan la reserva de nombre pero si te cobran el dólar de la búsqueda entonces tienes que volver a hacer este procedimiento ahora bien ya nos llegó la reserva de nombre ya fue aprobado ahora vamos a registrar la compañía vamos a hacerlo por una llc ya que es lo más común de ver en registro entonces vamos a hacer pero si vas a hacer una corporación es muy similar similar el procedimiento entonces igual por donde dijimos reservación fíjense que es reservación formación registro entonces aquí que decimos en lugar de la aplicación para reserva de nombre que fue lo que hicimos entonces vamos a una llc si ustedes quieren una corporación entonces ustedes van para acá la corporación importante que si tú estás dentro de los eeuu es una doméstica o sea es dentro de los eeuu si está afuera pues una foreign pero dentro de los eeuu es una llc y le decimos file documento aquí le decimos certificado de formación y continuamos entonces una llc profesionales cuando son ponte de abogados ese tipo de personas que son que están formando como su firma si no es tu caso entonces llc aquí le ponemos el nombre de acuerdo a al registro que ya hicimos a la reserva de nombre que ya hicimos fíjate que si tú no has hecho reserva de nombre lo puedes hacer por aquí de una vez pero si ya tenemos la reserva pues simplemente lo aceptamos y continuamos entonces mis negocios exitosos y continuamos ah bueno fíjense un error dice mi negocio exitoso debe incluir la palabra llc dependiendo del tipo de corpora de lo que esté formando entonces llc continuamos la dirección de correspondencia de esta empresa luego te dice el agente registrado y la oficina que si es otra persona si es otra compañía quien te va a hacer tu agente registrado lo colocas allí o si no colocas tu nombre o la persona que se va a ocupar eso si tú ves aquí abajo dice el agente registrado puede ser un residente del estado o una organización permitida bajo la ley para para hacer este tipo de de feeling de documentación la persona nombrada como agente registrado debe dar una un un consentimiento firmado esto es si es que no eres tú mismo si es que es un tercero que va a ser la gente registrado recuerden que este vídeo yo lo estoy haciendo para personas que quieren registrar su empresa no para agentes que van a trabajar con esto porque a veces me preguntan cosas muy complejas pero no dijiste esto no explicaste esto porque esto yo lo hago para las personas que quieren hacer el registro de su propia empresa no porque yo soy un agente y me ocupo de registrar empresas para eso para eso no es este vídeo es para registrar tu empresa entonces entonces aquí tú dices si la empresa va a tener manager o si la empresa no va a tener manager esto es pues también cuando es uno mismo que está registrando su empresa entonces si va a tener managers tú los añades aquí o miembros no miembros recuerden que la como les dije la LLC no tiene accionistas sino miembros si van a ser dos o más personas pues tú los agregas aquí si vas a ser tú solo pues aquí este es el caso que yo voy a explicar en este vídeo cuando es uno mismo si son dos o más pues usted le da aquí y añade los miembros es sin embargo tienes que añadir aunque sea un miembro que baja pues que va a ser uno mismo no entonces aquí le damos y colocamos en los datos aquí es por si vas a colocar la carta de consentimiento si no pues le dices continuo luego tienes que decir quién va a ser el organizador y te dice un organizador debe ser una persona natural mayor de 18 años o una corporación o una entidad legal no tiene necesariamente que está recibiendo requerimientos de residencia dentro del estado de texas entonces aquí lo que tienes que colocar es el nombre y la dirección luego la firma del organizador y la fecha efectiva de esto entonces aquí ya queda registrada nuestra LLC o sea no queda registrada ya está lista la aplicación suele decir enviar fíjense que los fees son de 300 dólares entonces 300 más 40 del registro de nombre más uno de cada búsqueda que hiciste llevamos hasta ahora 341 dólares gastado en lo que es el registro de la LLC aquí te salen toda la información si tienes varios manager te van a salir y si vas a controlar le dices sumir y listo yo no le voy a sumir porque esto es un ejemplo que yo le estoy haciendo pero ya de ahí entonces tienen que esperar es el correo donde les dice el registro listo de su empresa entonces digamos que ya registraste tu empresa ya está listo tu registro fue aprobado tienes tu empresa registrada muy bien pero ahora tienes que sacar el IIN que el IIN es como decir el número de seguro social de tu LLC como vamos a sacar el IIN ahí nos vamos a ir a la página del IRS importante que si tú tienes ITIN si tú no tienes social sino ITIN la solicitud de IIN tienes que ser la vía fax tienes que hacer un formulario y enviarlo vía fax o lo puedes hacer por correo postal pero lo recomendado es vía fax ya que se procesa más rápido si es por correo postal te va a demorar muchas semanas en generarse el IIN y en recibir la respuesta ahora si tienes número de seguro social entonces lo haces rapidito por la página del IRS vamos a mostrarte cómo se hace ok aquí estamos en la página del IRS yo realmente me metí en Google y puse IRS IIN y me salió esto pero tú puedes entrar a la página del IRS le dice aquí IIN o EIN y te sale esto entonces solicitar le hace esto como siempre les digo léanselo porque nos da flor a leer y después no sabíamos pero entonces le decimos solicitar en línea esta parte solo en inglés y aquí le decimos comenzar aplicación aquí te dice qué tipo de empresa es como estamos haciendo una LLC pues entonces vamos aquí le decimos continuar le decimos continuar le decimos continuar y entonces cuántos miembros tiene la LLC la que registramos hicimos la prueba de registro tiene una sola si tiene 2, 3, 4 entonces colocan allí en este caso fue uno y dice dónde está físicamente localizado estamos haciéndolo para el estado de Texas le decimos continuar le decimos continuar confirma tu selección y le decimos continuar entonces la LLC está solicitando un EIN para comenzar el negocio propósitos bancarios contratar empleados compras digamos para comenzar un nuevo negocio le decimos continuar entonces aquí vamos a colocar los responsables de la LLC debe con como vas a colocar el número de social tiene que coincidirte lo que tú coloques aquí con lo que está registrado en el IRS me refiero a que nombres y apellidos saben que a veces tenemos el nombre o la inicial primer nombre inicial el segundo nombre apellido entonces si esto no te coincide te va a dar error y no te lo va a aceptar entonces es muy importante que esto te coincida aquí te lo dice con la información que tienen ellos en el IRS y aquí coloca si soy el dueño o si soy una tercera parte aplicando por el EIN el nombre de la LLC luego te pide donde va a estar ubicada físicamente la LLC que debe ser la misma dirección que colocaste allá atrás cuando estabas registrando la empresa luego te pide el nombre legal de la LLC si aparte hiciste un doing business as y le pusiste ponte tipo por ejemplo esto se refiere por ejemplo a McDonald's que McDonald's tú ves McDonald's pero su nombre de la empresa es otra cosa verdad entonces es como decir su nombre empresa y su doing business as es McDonald's entonces esto es en caso de que tú le hayas registrado un doing business as entonces dijimos mis negocios exitosos y pues con el condado ya lo toma predeterminado porque le puse un código postal el estado el estado donde está en como decir en lo que se basa legalmente la corporación y cuando comienza muy importante cuando comienza que sea realmente cuando vaya a comenzar a operar porque si tú la registras hoy pero tú vas a comenzar a operar en mayo entonces vas a tener que estar haciendo declaraciones y cosas todo este tiempo entonces es muy importante que sea real Texas y digamos que comienza a operar en febrero del 2022 decimos continuar y entonces aquí te pregunta preguntas de seguridad dependiendo de tu tipo de empresa tú vas a responder este tipo de cosas porque si está envuelto en juegos de azar si necesita presentar una 720 así dependiendo de tu tipo de empresa tú vas a responder luego de lo que lo presente lo que responda le das a continuar qué tipo de organización es no sé puede ser construcción o servicios de comida seguro manufactura real estate de acuerdo a lo que tú vayas a hacer entonces digamos construcción por ejemplo entonces te dice bueno como pusimos construcción ya esto es tipo de más detallado si tú colocas otro tipo de oficio seguramente te pide más detallado y ya es como para determinarte un código de declaración luego te dice cómo quieres recibir tu confirmación letter si la quieres recibir con una carta online o si la quieres o sea si la quieres descargar de una vez o si la quieres recibir por correo postal lo ideal pues es recibirlo de una vez por ahorita pues que la descargues de una vez pero hay quienes le gusta recibir su cosa por el correo postal yo prefiero en línea para de una vez tenerlo ahí imprimirlo y no tener que esperar la semana que se demore ellos enviarlo y una vez que tú le das continuar pues ya te sale tu número de AEM por supuesto yo no le voy a dar porque esto es un ejemplo en lo que yo les estoy haciendo ahora vamos con la parte de sacar el permiso de taxes del estado de Texas recuerden que aquí hay impuestos a nivel federal y a nivel estatal en los Estados Unidos a nivel federal es lo que le pagamos al IRS a principio de cada año correspondiente al año anterior y que para esto sacamos el IIM porque es con el número en el cual vamos a declarar los impuestos que generamos bajo las rentas bajo las ganancias que tuvimos en el año fiscal en el año fiscal pero para nivel de estado ya son impuestos a las ventas lo que tú vendes le pagas impuestos al estado por ventas de bienes o por servicios todo depende de cada estado por ejemplo en el estado de Texas hay servicios que no pagan impuestos pero las ventas de productos si pagan impuestos y los impuestos varían de acuerdo a lo que tú vendas y eso sí tienes que averiguarlo más detalle con el contador que te vaya a realizar tus impuestos ya que esto varía de acuerdo a la naturaleza de tu negocio qué impuestos vayas a pagar y pues el estado donde te encuentras recuerden que este ejemplo es para el estado de Texas pero básicamente es lo mismo para cualquier estado entonces para sacar nuestro permiso o nuestro sales tax permit que es el permiso de ventas dentro del estado de Texas y con el cual vamos a pagar los impuestos tenemos que entrar a la página de controlertexas.gov este link también se los voy a dejar en la descripción del vídeo allí entonces tú tienes que solicitar aquí te dice sales tax permit application si tienes número de ITIN tienes que ir personalmente a la oficina de tax controller lo puedes conseguir así en el GPS como controller Texas o tax controller te va a salir la más cercana que tienes y tienes que ir con tu ITIN pasaporte con el registro de la empresa que ya hiciste y te van a pedir un depósito de 500 dólares luego te va a llegar tu permiso al correo postal esto es para los que tienen ITIN si tienes número de seguro social entonces si lo puedes hacer en línea entonces tú le dices sale tax permit application y le dices nuevos aplicantes y ve que te dice dale dos o tres semanas para recibir tu permiso por aquí mismo donde se van a hacer los pagos de los impuestos una vez que ya comiences a operar pero bueno por el momento vamos a lo que es en la aplicación le dices aquí le das click allí y entonces un profile un perfil para que solicites el permiso y por el cual este tienes que guardar el usuario y la clave porque por este va a ser por el que tú luego vas a declarar tus impuestos trimestralmente al estado de Texas impuestos a las ventas como les digo esto tienes ya que consultarlo con tu contador aquí lo que vas a sacar es tu permiso de venta entonces una vez que ya tú registraste tu profile vas a entrar con tu usuario y clave que creaste entonces le vas a dar registrar for taxes sale and use tax le das allí y entonces aquí tú comienzas tu aplicación te dice tienes que tener número de seguro social para todas las personas y los directores si es una corporación si no tienes un social necesitas aplicar la forma esta que es la que le digo que tienen que llevarla personalmente tienes que presentar tu IIM si es una corporación el file number de la secretaria del estado si abriste una cuenta pues el número del banco y el código el este código es recuerden que recuerdan cuando estábamos registrando la empresa yo dije construcción nuevas construcciones ajá ese es como el código del oficio que yo estoy realizando y en base a eso es que te van a cobrar los impuestos si por ejemplo yo lo que voy a hacer es limpiar casas yo tengo que buscar allí cuál es el código si le damos aquí vamos a ver cuál es el código entonces aquí tú puedes colocar una palabra clave o un código digamos que dijimos que era construcción ¿verdad? construcción entonces aquí te dice diferentes oficios de acuerdo a la construcción que yo dije pero vamos a poner digamos ajá digamos que esta construcción digamos que es esta entonces yo sé que este es mi código en base a eso fíjense que hay como bueno aquí ves parece que los cambian año a año pero entonces aquí te va a ir más detalle que es lo que detalla este código que es todo lo que tú puedes hacer bajo este código este es como la codificación el tipo de negocio más específico que tú estás haciendo entonces tenemos este 23615 este me dice que lo voy a necesitar y pues un ID decimos continuar aquí te pregunta qué tipo de empresa es una LLC que me dice aquí le decimos continuar te dice que si es Profit o es no Profit Profit o sea si es en Texas o si no es en Texas si no está ubicada en Texas Profit es con ganancias o sin ganancias o sea una organización sin fines de concurso en este caso es una LLC le decimos continuar y aquí tenemos que colocar el nombre de la organización el Texas Secretary of State File el número o sea con el número que te va a llegar cuando tengas listo tu registro Texas Taxpayer Number todavía no lo tenemos el IIN IIN Federal Employer Identification Number ese es el IIN que ya acabamos de hacer y de donde fue formado y si tu empresa ha sido producto de una fusión entre empresas en los últimos siete años entonces aquí dijimos mis negocios exitosos este digamos vamos a asumir un número porque ajá no lo continuamos vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el Texas Taxpayer no lo tenemos este no lo tenemos porque igual fue inventado no es obligatorio pero hay que colocarlo y no ha sido parte de una fusión decimos continuar bueno aquí no voy a poder continuar aquí no voy a poder continuar porque me pide el número de registro del estado de Texas o sea no puedo inventar un número porque me dice si tiene que ser tiene que ser y el número que tú me estás colocando allí no está registrado sin embargo ya saben que lo que tienes que ir continuando información que te va a pedir el contacto quienes forman parte de la LLC donde va a estar ubicado el negocio esto es más que todo por condado para saber en que condado está las responsabilidades de impuestos y confirmar y enviar esto es gratuito aquí no pagas nada para generar esto y tienes que esperar a que te llegue tu correo postal tu permiso es un como un papelito rosado del estado de Texas es como un es más grueso que un papel eso tienes que guardarlo porque en base a eso eso va a ser tu identificación como contribuyente del estado de Texas y estos impuestos tienes que hacerlo trimestralmente los impuestos del estado de Texas se declaran trimestralmente incluso si tú no hiciste ventas si tú no hiciste nada tienes que declararlo si los declaras fuera de fecha te van a cobrar una multa de 50 dólares adicional a lo que tengas que pagar entonces imagínate si tú no estás operando todavía se te olvidó pagarlo se te olvidó hacer la declaración en cero multa de 50 dólares entonces pendiente con eso ahora bien si tu compañía está en el estado de la florida si lo que quieres registrar en el estado de la florida en el estado de la florida funciona algo que se llama zumbis por allí es donde registran las empresas y realmente es mucho más sencillo de lo que se hace en Texas digamos que es lo mismo aquí igualito nueva LLC en Florida o si quieres hacer una corporación pues te vas por allí y vas siguiendo los pasos que realmente realmente es bien sencillo o sea es lo mismo que hicimos para estar en Texas pero hacerlo en Florida y cada estado tiene su página si tú te vas a no sé a Nueva York o Arizona, California ellos todos tienen su página y el procedimiento básicamente es lo mismo es reservar el nombre es luego registrar la empresa el procedimiento para el IIN es el mismo para todos los tipos de corporación porque eso es algo a nivel federal y luego registrar pues registrarte como un taxpayer o un declarador de impuestos dentro de tu estado muy importante nunca olvides pagar los impuestos de estas empresas aunque se hace una declaración en cero tanto la de estadal como la de anual porque porque si tú registraste un número y tienes algo allí vas a tener como algo pendiente y lo que se va a asumir fue que no quisiste declarar entonces es muy importante con esto como les digo si estás interesado en realizar este proceso no lo quieres hacer tú no tienes tiempo o no sabes cómo hacerlo o no quieres equivocarte puedes escribirme en mi correo candida.gila.gmail.com por ahí yo te envío mis honorarios y qué documentos necesitas para registrar la LLC o la corporación lo que quieras registrar además recuerda compartir este vídeo y suscribirte al canal ayúdame por favor a hacer crecer esta comunidad hacerle llegar este vídeo a otras personas que también pueden estar necesitando la información estoy en un grupo de whatsapp en donde hace unas semanas atrás vi que habían compartido un vídeo mira aquí está cómo puedes hacer esto y de verdad que me dio mucha alegría porque esa es la idea que compartan la información que yo les estoy dejando aquí para poder ayudar a otras personas también bueno puedes entrar a mi página web candida.gile.com allí también vas a estar encontrando información recuerda también en la cuenta de instagram que en la cuenta de instagram siempre hay información se mueve más publico muchas más cosas pues por supuesto es más fácil estar publicando allí que estar haciendo vídeos editando subiendo a youtube y además que es una cosa más larga en instagram es más rapidito entonces bueno eso es todo por este vídeo espero haberte podido ayudar y que puedas registrar tu empresa y comenzar a ser un empresario o un entrepreneur como dicen aquí dentro de los eeuu y bueno adelante y todos los éxitos para este año 2022 gracias por estar aquí y besito a todos dios me los bendiga bye